Cuando usted compra un computador tiene muchísimas opciones, si no lo sabía puede escoger desde la capacidad, que sería el disco duro, hasta diferentes opciones como un quemador, una tarjeta de vídeo mejorada, una tarjeta de red que pudiera darle a usted mejores prestaciones o también la velocidad. ¿Sabe usted qué es la memoria RAM? ¿Sabe usted para qué sirve? ¿Y cómo escoger la más adecuada para sus prestaciones? Eso es lo que le vamos a responder hoy en Sebastián Responde porque usted pregunta. La memoria RAM como la conocemos hoy en día se usa desde 1970 y funciona de una manera muy sencilla. De manera temporal descarga algunos archivos en esas tarjetas que ustedes ven ahí, las que tienen color negro, no tienen que ir de forma organizada. Es decir, usted prendió su computador, inició Microsoft Word, luego se metió a Skype y cargó una ventana de Google Chrome. No se va a ir organizando cada uno de sus programas en una de estas ranuras, sino que se pueden ir de manera desorganizada. ¿De qué depende eso? De la forma en que su computador lo encuentre más lógico y más rápido. Por eso es que mayor capacidad de memoria RAM le dará a usted mayor capacidad. De esa manera tiene mayor número de archivos temporales que puedan descargarse aquí y sus programas junto al procesador pueden funcionar con mayor fluidez. Cuando usted abre su computador va a ver una de estas tarjetas normalmente al lado del procesador. Si no sabe cuál es el procesador es esta unidad que tiene aquí. Normalmente tiene un ventilador y debajo tiene una unidad de enfriamiento que es algo parecido a unas rejillas metálicas de color plateado. Y debajo de todo esto está la unidad de procesamiento. Se acompañan de estas tarjetas que van incrustadas de una sola manera en los espacios, que en este caso son verdes, dentro de su BOARD. Ellas se ajustan y se aseguran con las palanquitas que hay a sus lados. ¿Cómo saber si su memoria RAM está dañada? La misma BOARD le va a avisar con estos pitidos a la hora de iniciar su sistema. Esos pitidos le van a indicar que usted tiene problemas, ya sea en la unidad, es decir, en su memoria RAM o en el lugar donde va a conectar esta memoria. Recuerda que si usted tiene cualquier pregunta puede hacerla en nuestras redes sociales, arroba VersiónBetaTV en Twitter, VersiónBetaTV en Facebook o escribir en los comentarios de nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como VersiónBeta. Esto fue Sebastián Responde porque usted pregunta, en este caso respondiendo su dolor de cabeza diario, que es la velocidad de su computador, en este caso con la memoria RAM. ¡Gracias!